Chrissy Brinkley sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo, con sus preciosos ojos azules, a juego con su cabellera rubia y esa sonrisa que la define es experta en enamorar a todo aquel que tiene enfrente. Esta vez fuimos nosotros quienes lo comprobamos, aunque no solo eso. Chrissy nos demuestra que la belleza sí es eterna y no solo nos referimos a su aspecto físico. Y es que, ¿cómo no recordar su nombre si saltó a la fama tras aparecer en la portada de una de las revistas más populares de América por tres años consecutivos? Algo que recuerda con mucha precisión. Bueno, en realidad llegaron a ser tres portadas y media, porque la cuarta portada fue una múltiple. Es impresionante porque estar en esa portada fue mi apertura a la otra mitad de la población, que es masculina. Y después de todo eso, empecé a hacer revistas femeninas. La noche de la pasarela de Sports Illustrated, como es de costumbre, estuvo llena de mujeres bellas. Y otra que deslumbra por su belleza, simpatía y ese brillo impresionante en su mirada es Olivia Culpo, quien este año es la encargada de una tarea específica con la edición de traje de baño de esta revista. Había 3.000 chicas de todo el mundo y todas llenaban los requisitos. Estuvo muy difícil. Estoy muy emocionada por ver los looks y hay algo de lo que la gente va a estar asombrada, porque hay chicas que la gente nunca ha visto para este casting. Y ellas ni siquiera sabían ayer que estarían en esta pasarela. Es muy emocionante. Yo estuve guiando a muchas de las chicas. Es más, ahora mismo voy a verlas al backstage. Que estén tranquilas, que todo esté bien y esos últimos toques ha sido un día muy divertido. Qué mejor regalo que tener a una ex Miss Universo y reina absoluta del modelaje como madrina que Olivia Culpo, que sin lugar a dudas supo desempeñar muy bien sus labores, ya que por la pasarela caminaron todo tipo de mujeres seguras de sí mismas y orgullosas del solo hecho de hacer parte del desfile en traje de baño más deseado de las norteamericanas. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?